Que quede claro, si tú te portas bien yo te lo voy a dar como nunca te lo he mandado No te equivoques, cuida el terreno, no sabes en lo que te estás metiendo Una vez que tú siembra en otro suelo Porque yo soy tu veneno, controlando tu cuerpo, tú me das lo que quiero Soy tu veneno, estás jugando con fuego, cuidado que te quemo Porque yo soy tu veneno, controlando tu cuerpo, tú me das lo que quiero Soy tu veneno, estás jugando con fuego, ten cuidado que te quemo Que pienses más en ti, de lo que pienso en ti Tratas de mantenerte en el vuelo, y te dejo seguir Ahora tienes claro, que soy la que controla, pero dale, vamos Paso a paso que me va levando el calor, tu pantalón Va guayando y ya te tengo pensando Porque yo soy tu veneno, controlando tu cuerpo, tú me das lo que quiero Soy tu veneno, estás jugando con fuego, cuidado que te quemo Porque yo soy tu veneno, controlando tu cuerpo, tú me das lo que quiero Soy tu veneno, estás jugando con fuego, ten cuidado que te quemo Que quede claro, que quede claro, si tú te portas bien yo te lo voy a ver Como nunca te he mandado, no te equivoques Cuida el terreno, no sabes en lo que te estás metiendo Una vez que tú siembra en otro suelo Porque yo soy tu veneno, controlando tu cuerpo, tú me das lo que quiero Soy tu veneno, estás jugando con fuego, cuidado que te quemo Porque yo soy tu veneno, controlando tu cuerpo, tú me das lo que quiero Soy tu veneno, estás jugando con fuego, ten cuidado que te quemo Soy tu veneno, controlando tu cuerpo, tú, soy tu veneno, estás jugando con fuego, yo que te quemo